Hola a todos los lectores de Mundo Deportivo. Estamos con Molo Cebrián, que acaba de sacar el libro Entiende tu mente, junto a sus dos compañeros en el podcast. Hola, Mola, ¿cómo estás? Encantadísimo de estar aquí. Bueno, cuéntanos un poco cómo nace este libro. Bueno, pues llevamos mucho tiempo con el podcast. Hicimos la cuenta, eran más de cinco años y en fragmentos de 20 minutos, porque el podcast dura 20 minutos, nos salían ya más de 80 horas, cerca de 100, y dijimos, ha llegado el momento de volcar aquellos temas que más nos piden en un libro, pero de forma más extendida, porque a veces con los 20 minutos nos quedamos con ganas de más. Y aquí está el libro. ¿Cómo se transforma un podcast en un libro? Pues lo que hemos hecho tratado es de seguir con la misma esencia con la que trabajamos los podcasts. Lo que nada más nos costó fue el primer capítulo, pero luego fluyó todo muy bien. Nosotros trabajamos de una forma en la que nos gusta mucho sorprendernos. Lo que dice uno, lo que dice el otro, no nos gusta preparar mucho previamente de lo que vamos a hablar. Así que hicimos selección de temas y empezamos a escribir a seis manos. Afortunadamente a veces hablábamos, a veces nos veíamos y a veces usábamos las tecnologías, internet, en la nube. Y cada día que pasaba, cada repaso que daba uno, iba mejorando, iba mejorando. Y a día de hoy, lo bueno es que cuando leemos el libro, no sabemos qué parte ha escrito cada uno. Contáis en el principio que no es la primera vez que os proponen hacer este libro, porque esta vez sí. Pues yo creo que el mérito es de la editorial, ¿no? Y de cómo nos han tratado, cómo nos dijeron que era importante que dieramos ese paso para que mucha más gente pudiera conocer también Entiende tu mente. Y la forma de trabajo que nos propusieron, ¿no? Que era una libertad total y absoluta, ¿no? Así que dijimos, venga, ha llegado el momento, vamos allá y aquí estamos. ¿Quién dijo miedo? ¿A quién va dirigido este libro? Yo creo que va todo el mundo, porque mira, nosotros tenemos la idea de hablar a personas del montón, pero de tú a tú, ¿no? A nuestro lado. Y de hecho, hacemos muchas referencias al club de las personas imperfectas. Y es básicamente a esas personas a las que queremos llegar, ¿no? A las personas que se han dado cuenta de que está muy bien asumir las imperfecciones que tenemos, ¿no? Y que no hace falta, pues eso, pues ir de nada. Saber que, en general, pues cada persona tiene, tenemos una cosa que se nos da bien, dos, hay gente que incluso tres, y en el resto somos del montón o del montón para abajo. Y no pasa nada. Y de hecho, es muy sano darse cuenta. Cuentas hace un momento que os sentasteis y elegisteis los temas. ¿Cómo los elegisteis? ¿Por qué estos los que salen? Pues miramos por un lado los temas que más nos habían demandado, que más nos habían pedido. Y también metimos alguno que nos apetecía simplemente así, ¿no? Entonces, la gran mayoría son temas que nos pedían y que nos apetecíamos. Hicimos una lista previa como de 30 temas y luego fuimos ahí descartando. Y luego metimos alguno que a cada uno le gustaba y le apetecía, ¿no? Pues a Mónica, a lo mejor, más de la química del amor. A Luis le gusta mucho hablar de introversión. Y a mí, por ejemplo, el que me apetecía era meter el último, mucho, ¿no? El de cómo llevarse bien con la imperfección. Así que fue, pues como hacemos todo, ¿no? Preparamos un poco por encima, pero luego dejamos que fluya y que decida casi más el corazón que la cabeza. Cuando ayer presentasteis el libro, ¿qué os decía el público que vino a veros? Uy, de todo. Y además me encanta porque la gente que vino generalmente son oyentes del podcast y se saben los temas más que nosotros. Entonces, practicaron la comunicación asertiva perfectamente. Nos dijeron que el título se podía mejorar, por ejemplo. Pero en general, yo creo que lo que nos decían era que qué bueno que se pudieran hablar de estos temas con tanta tranquilidad, de tú a tú. Y sobre todo lo que te decía al principio, ¿no? Con una comunicación muy horizontal. Es decir, nosotros contamos las cosas, pero como si estuviéramos a tu lado en el metro y no diciendo, oye, ¿hay gente que no es asertiva? No. Es que te decimos, a nosotros muchas veces nos cuesta comunicarnos de forma asertiva, ¿vale? Pero bueno, por lo menos nos sabemos la teoría y de vez en cuando, pues caemos en que a lo mejor no nos hemos comportado de la forma más inteligente, pero bueno, la próxima vez lo intentaremos, ¿no? Entonces, eso es lo que han captado y lo que hemos conseguido que creo que era la meta era llevar la esencia del podcast, los valores del podcast al libro. Justo me dices que ahora la gente está contenta porque se pueden hablar abiertamente de estos temas. ¿Cuál crees que es la clave que ha cambiado en los últimos años para que no nos dé miedo a hablar de salud mental? Pues, mira, en general hay, cuando estudiamos en la facultad, bueno, tú seguro que tienes la facultad muy cerquita. No tanto, ¿eh? La de periodismo, comunicación, la tengo muy lejos, ¿no? Se hablaba, por ejemplo, que había temas de los que era mejor casi no hablar, ¿no? Por efecto contagio, muchas veces, por ejemplo, ahora que se hablaba ya de prevención de suicidio, se decía mejor no hablar, tal, y es verdad que el efecto contagio se puede dar, por ejemplo, ¿no? Pero claro, si hablas con responsabilidad es todo lo contrario, ¿no? Y se produce el efecto papajeno, que puede echar un cable en algún momento. Pero creo que lo bueno de ese efecto, el lado bueno, por ejemplo, del efecto contagio y de romper con tabú es que cuando uno habla, otro habla, otro habla, otro habla. Porque cuando no se habla, cuando hay mucho tabú y hay temas de los que no salen a la palestra, ¿qué pasa? Que muchas veces llega el estigma, el miedo, el seré la persona rara, seguro que a nadie le pasa lo que me está pasando a mí, y al final la bola se va haciendo más grande y cada día peor, ¿no? Y cuando de repente alguien en redes sociales, a lo mejor una modelo por la noche, comenta que está pasando por un momento terrible y que está pasando una depresión y lo comparte abiertamente, esa expresión de las emociones a mí me parece que es potentísima y creo que es lo que estamos viendo, ¿no? Que nos estamos atreviendo a expresar las emociones que dicen en los libros de valencia negativa, por no llamarlas negativas, ¿no? Porque hasta ahora creo que hemos tenido una preponderancia al contar solo lo bueno, ¿no? A contar solo la foto buena en Instagram, compartir solo la foto buena en Instagram y contar cosas de emociones de valencia positiva. Pero es que las emociones de valencia negativa están ahí, son igual de necesarias, tienen su utilidad, son mensajes que nos mandan y el compartirlas y abrirnos a decir que estamos pasando por un mal momento es muy bueno para la persona que lo expresa y muy bueno para las personas que no se atreven a expresarlo. Justo es lo que te quería preguntar, ¿qué importancia tiene que los famosos ahora cada vez salgan, expliquen que van al psicólogo con muchísima normalidad, que suban un story llorando y diciendo es que hoy me siento así y es también soy así, es la verdad? Yo estoy convencido de que es algo buenísimo que nos esté pasando, ¿no? El tema de la expresión emocional y de la validación emocional. Lo vemos en los famosos y lo bueno es que también lo vemos en las personas no famosas, en nuestros colegas que seguimos en redes sociales y que un buen día se lanzan y ponen un tuit y dicen estoy teniendo un mal día y seguramente ese día pues te animas y le escribes a esa persona, ¿no? Y de hecho es una de las funciones, por ejemplo, de la emoción de la tristeza. La emoción de la tristeza generalmente nos lleva a apoyar a la persona que está pasando por ese momento. Si la expresamos, pues la emoción cumple su función, ¿no? Una de esas, ¿no? Y lo que tenemos que tener cuidado es cuando vamos a dar consejos en redes sociales. Es decir, la expresión emocional y la evasión emocional creo que estaría genial que la hiciera todo el mundo. O sea, es un paso buenísimo y lo único con lo que tenemos que tener cuidado es a la hora de dar consejos. Pero para mí la expresión siempre es un 10. En tu caso estudiaste periodismo y luego psicología. ¿Qué es lo que te hizo lanzarte a estudiar este ámbito? A mí la psicología siempre me había gustado. Siempre me encantaba. Llegaba a las librerías y buscaba la sección de psicología y también la de autoayuda, ¿vale? Y bueno, yo en 2014 más o menos, que fue cuando dejó mi etapa en medios de comunicación, había sido locutor de radio en muchas emisoras, sobre todo musicales. Pues yo antes de dejarlo, pues estaba con muchas dudas y con muchos miedos, ¿no? Porque había hecho una carrera y pues momento de crisis vital. Y fui a terapia. Entonces tuve suerte porque mi terapia fue súper eficaz. Edí con una psicóloga que encajó conmigo increíblemente y noté esa evolución y ese cambio. Y entonces, bueno, pues ahí se quedó el que vi la validez, ¿no? De la terapia y de la psicología. Y lo dejé todo, me fui un tiempo fuera y cuando volví, pues a... volví a Madrid, después de estar un tiempo fuera, estuve en Ecuador. Cuando volví, pues me apetecía seguir estudiando. Y tenía dudas de si empezar a hacer el doctorado en comunicación o empezar con psicología, que era la carrera que siempre me había gustado. Y empecé psicología en 2016. A día de hoy, todavía no la he terminado. Estoy casi, casi terminándola, ¿vale? Pero bueno, voy a más o menos medio curso por año, disfrutándola mucho y aprendiendo cada día más. Sobre todo, la gente que estudiamos psicología, cada día aprendemos que nos falta mucho por aprender. Pero bueno, me encanta estar estudiándola. Y ya la última pregunta que te quiero hacer. ¿Cuál es la clave para que vosotros tres, los creadores del podcast y ahora de este libro, sigáis juntos cinco años después? ¿Qué os aportáis el uno al otro? Bueno, pues la clave es que nos seguimos sorprendiendo, ¿vale? Pero también te digo, y la clave es que estamos abiertos a cualquier cosa, a escuchar también mucho nuestras emociones también. Nos conocemos, ¿eh? Somos personas abiertas a la experiencia. Yo creo que es muy raro que haya un grupo que se enganche con el que tengas una química tan buena y que dure eternamente. Somos conscientes de nuestra finitud, pero también somos conscientes de que no vamos a parar, sino que continuaremos, pero seguramente haciendo cosas diferentes. O sea, somos una gente que le encanta hablar de lo que le encanta hablar, pero también abiertos a las nuevas experiencias. Y por ejemplo, esta es una nueva experiencia. Entonces lo bueno es que seguimos, pero seguramente en el futuro, pues, tiene tu mente, será también un libro como es ahora, o a lo mejor hace otro tipo de contenidos, o de repente estamos más en redes sociales. Entonces la clave yo creo que es esa, es sorprendernos y también creo que estar abiertos a lo que nos pida el cuerpo, ¿no? A no hacernos daño. Entonces cuando el cuerpo nos pide hacer un cambio, hacerlo también. Pues muchísimas gracias, Molo. Invitamos a todos los lectores de Mundo Deportivo a leer su libro Entiende tu Mente. Y muchísimas gracias por venir y acompañarnos hoy. Gracias a ti y a toda la audiencia. Gracias.